El señor Fernando Cortés El señor Mario Antonio Aguila El señor Oscar Naranjo Gómez Luchanet Giraldo Londoño Jesucristo dijo alguna vez en la casa de mi padre hay muchas moradas Hoy en este bello municipio de Quimbaya estamos viendo algunas de ellas Hoy estamos viendo que la fe mueve montañas y que solo basta la esperanza para envasar océanos Hoy estamos viendo que solo hay cosecha donde se siembra y que solo quienes no cultivan viven en el desierto Hoy estamos viendo en esta celebración del vigésimo quinto aniversario de Hábitat para la humanidad internacional Como el horizonte del amor al prójimo no es el de las fronteras nacionales sino el del planeta entero Bien ha dicho Clarence Jordan, fundador de la organización cristiana Coinonia Abro comillas, no es suficiente limitar tu amor a tu propia nación, a tu propio grupo Debes responder con amor a incluso quienes están afuera Este concepto permite a las personas vivir juntas no como naciones sino como raza humana Cierro comillas Hábitat para la humanidad internacional Un proyecto sin ánimo de lucro fundado por los esposos Millard y Linda Fuller Es una muestra de que el amor a Dios es a la vez el amor a todos los seres humanos Gracias a su trabajo en 78 países, más de 500 mil personas en el mundo tienen ahora una vivienda decente y confortable Considerado por el expresidente Bill Clinton como el más exitoso proyecto de servicio comunitario en la historia de los Estados Unidos Nacido de la experiencia de los Millard en el Zaire y poco a poco se fue extendiendo por los cinco continentes Hasta llegar por fortuna nuestra, a nuestra querida Colombia Ya lo decía usted que con el apoyo de personalidades tan importantes como el expresidente Jimmy Carter De quien recibí personalmente la invitación para sumarme a esta celebración y a esta jornada de la construcción Con líderes mundiales Ahora es una obra cristiana con un alto reconocimiento internacional Y con un gran impacto sobre la calidad de vida y el sentimiento de dignidad humana de sus beneficiarios Tanto por haber dotado de vivienda a miles de familias como por haber estimulado su sentido de responsabilidad y solidaridad Habitat ha hecho realidad una idea fundamental Que el desarrollo social no se hace solo a fuerza de concreto y bombillos Sino que debe implicar también un fortalecimiento de la integración y el orden de las comunidades En cuanto ellas deben agruparse en un comité local para acceder al programa Y en cuanto ellas mismas con la debida asistencia técnica Construyen las viviendas Su capacidad de autogestión resulta notablemente enriquecida A la postre no solo quedarán con una casa sino con algo igualmente esencial Con un gran orgullo colectivo y una rejuvenecida capacidad de organización Ese a mi juicio es el principal legado de las actividades de Habitat a lo largo y ancho del mundo Esa es una parte fundamental de su milagro Y digo milagro porque esa parece ser la mejor palabra Para describir su actividad a lo largo de 25 años No de otra manera puede explicarse que un joven millonario como Mirlar Fuller Justamente a su visión y a su iniciativa Habitat haya llegado al país A traernos toda su experiencia Y su mensaje de esperanza Milagrosos también han sido sus efectos Las 184 viviendas construidas en Quimbaya Como parte de las 361 construidas en el país Han sido un inesperado y benéfico aporte al desarrollo social de la región Y una prueba de cómo utilizando las palabras de nuestro amigo, el poeta Gonzalo Arango Una mano más una mano no son dos manos Son manos unidas En efecto, lo que se ha hecho en Quimbaya para hablar del caso más significativo No hubiera sido posible sin la colaboración de la comunidad Las diversas entidades cívicas y el gobierno municipal Trabajando en llave con hábitat Han conseguido el milagro del progreso del municipio Y se han convertido en un ejemplo para la región Por todo eso reciban nuestras más sinceras felicitaciones Queridos amigos El municipio de Quimbaya, cuyo civismo es ampliamente reconocido Tiene ahora más obras de las cuales sentirse orgulloso Aparte del parque de Bolívar con su imponente Cristo y su hermosa iglesia Del monumento a la madre en su entrada o de su famoso festival de velas y faroles Ahora cuenta con una obra colectiva que debe llenarlo de satisfacción La masiva construcción de viviendas para las familias más necesitadas de la población Así, con empresas colectivas como esta estamos construyendo una sociedad más justa Una sociedad con el ojo siempre puesto en la memoria Y en la mejoría, perdón, de los derechos humanos del ciudadano Bien lo dijo el expresidente Jimmy Carter, abro comillas Los derechos humanos no significan estar libre de persecución Ellos envuelven también las más básicas necesidades humanas Comida, vestido y vivienda, cierro comillas En necesidades como esta se juega más de lo que a primera vista se puede pensar El trabajo de Habitat por la humanidad internacional Cuyos 25 años hoy celebramos Le confiere a muchos más allá de satisfacciones materiales Un derecho que no figura en las leyes Pero que es consustancial a una vida digna El derecho a la esperanza Mirar Fuller, fundador de Habitat, lo ha dicho claramente Abro comillas Lo que Habitat hace es mucho más que refugiar gente Lo importante es lo que hace en su interior Lo importante es la intangible cualidad de la esperanza Mucha gente sin una vida decente se considera derrotada en la vida Una casa de Habitat puede haber sido lo máximo que han llegado a tener Eso los transforma, cierro comillas Gracias, muchas gracias Habitat por construir también aquí En este querido municipio de Quimbaya Y en nuestra querida Colombia Este ideal de transformación Pero por sobre todo de dignificación de la vida humana Muchas gracias Gracias A ver esto de aquí Yo también entro la llave Entonces primero cortamos y después la llave A ver Muy bien No alcanzó Bueno Felicitaciones, a ver Gracias señor presidente ¿Por qué le quedó la cajita? No No Gracias El presidente María Cristina Coordinó aquí todo Gracias ¿Aquí está usted o doble? ¿Qué? ¿Qué le va a hacer? Qué le va a hacer una uena Muy bien Gracias Hola El cocina El cocina Gracias. 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 Eso. A ver. Permítame. Permítame. Fíjame aquí, a ver. Listo. Para que cuadre bien, ¿no? Exacto. Siéntame. Aquí. Ah, bueno, mire. Claro. Deja aquí para el otro. Exacto. Ah, no, pero es que esto también hay que quitarlo todo. No queda tapeo. A ver. Otro. Otro. No, no, ahí está bien, señor. Sigue echándolo poquito, señor presidente. Otro poquito, otro poquito. Es correcto, ahora sí, el ladrillo. ¿Cuántos ladrillos pegan aquí al día? Sí, es correcto. A ver. La familia, presidente. La doña de la casa. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ah, pero ¿aquí también hay aparadito o qué? Sí, señor, sí, señor, es correcto. Bueno, ahora sí. Vamos a dar una letra para que vengan a ver. Ah, eso es correcto. A ver, ¿cuál es la vaina? ¿Cuál es la vaina? El otro, a ver, vamos al último. Bueno, muy bien. ¿Más? ¿A dónde? Aquí, aquí. Un ladrillo. Un ladrillo, a ver. Un ladrillo, a ver. Eso. Y ahí. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, a ustedes. Muy bien. Muy bien. Gracias.